¡Hola hola! Espero que estén bien. Hoy, después de tanto tiempo, veremos el bisnique nevado y la gauquita banana split. ¡Comencemos! Bisnique nevado es un chocolate con leche y chocolate blanco con sabor a vainilla relleno de bizcocho. Pesa 28 gramos, tiene 140 calorías y su precio es de 50 pesos. Se ve de esta manera. Vamos a probarla. Es raro porque el bizcocho interior es como aireado, es suave, es liviano y es más durito de la parte de afuera por la cubierta de chocolate. Sin embargo, no tiene un sabor que pueda relacionar con otro dulce. No tiene el característico sabor al chocolate que sí tienen otros chocolates. Sin embargo, por la textura que tiene, podría comer uno más grande o varios. Es rico, aunque sigo pensando que el sabor es un poco extraño. Bauquita split es una tableta de dulce de leche con saborizante banana. Es la tableta que ya conocemos, pero sabor a banana split. En ningún lado dice sabor a banana, solamente dice split. Pesa 25 gramos, tiene 93 calorías y su precio es de 40 pesos. Es libre de gluten y sin tac. Se ve exactamente igual que las otras tabletas Bauquita que ya probamos. Si huelen diferente a banana, pero no tan fuerte. Vamos a probar. La verdad que no me termina de convencer. No tiene el sabor fuerte dulce de leche que sí tienen las otras, pero tampoco tiene un sabor muy fuerte a banana. Entonces es como que se sienten los dos sabores, pero no tan fuertes. Te deja como esperando algo más. No sé si lo volvería a comprar. Prefiero la normal. ¿Qué les parecieron estos productos? ¿Alguna vez los probaron? Si les gustaría que pruebe algún producto en especial, no se olviden de decirme en los comentarios. No se olviden de dejar un like y de suscribirse. Los veo en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!